Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo, un día más para el Magazine, aquí en Esa Asturias Televisión. En una fecha, la de hoy, 24 de octubre, en la cual vamos a poner una prueba para aquellos que son amigos de las efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy, un 24 de octubre? Y habrá muchos que digan en sus casas, pasarían muchas cosas, chaval, desde que el mundo es mundo. Bueno, sí, pero recientemente, gracias a la BBC, como dicen los angloparlantes, conocemos que tal día como hoy, quedó sepultada bajo un océano de lava y, posteriormente, cenizas, las localidades de Pompeya y Herculano. Sí, cuando el Vesubio desató toda su ira en el año 79 d.C. Bueno, pues los últimos estudios confirman que todo ocurrió en una fecha como la de hoy. Esperamos que el día lo cerremos de manera más venturosa que la cerraron aquellos romanos que, eso sí, por desgracia, pasaron para siempre a la historia. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche y lo vamos a hacer hablando de los más pequeños de la casa. Pero de los más pequeños, de los muy, 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 muy pequeños, de los que tienen entre 0 y 3 años. Bueno, y de la problemática que hay en torno a su escolarización en centros 0-3, 0-3 años. Bueno, para hablar de este asunto, se encuentra esta noche con nosotros Enar García. Ella es la presidenta de AIPA 03, Asociación Escuela Infantil Pública Asturiana 0-3 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, Enar, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentra la Escuela Pública Asturiana 0-3 años? Bueno, pues las escuelas 0-3 años públicas, para quien no lo sepa, funcionan mediante unos convenios de colaboración que hay entre el Principado de Asturias, de la Consejería de la Consejería de Educación y los diferentes ayuntamientos. ¿Qué sucede? Pues que no todos los ayuntamientos tienen una escuela de 0-3 años. Entonces, hay varias diferencias de lo que nosotros desde la asociación consideramos que es el derecho que tienen los niños y las niñas a acceder a la educación desde que nacen. Entonces, pues bueno, la cuestión está en que ahora mismo no hay suficientes plazas, sobre todo en ciudades grandes que tienen varias escuelas, como puede suceder en Oviedo o en Gijón, y claro, al final lo que se prioriza para el acceso a las escuelas es que los dos progenitores estén trabajando. Aparte de esto, las escuelas no son gratuitas. Es cierto que para este curso actual, el 2018-2019, se rebajaron las cuotas a las familias en un 50%. Nosotros, digo nosotros, bueno, nosotras más bien, porque somos casi todos mujeres, desde la asociación lo que pedimos es la gratuidad, porque entendemos que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir educación desde el nacimiento. Que si bien la educación infantil, tal y como se recoge en la ley, en la LOE, no ha de ser obligatoria, sí que es cierto que tiene que ser un derecho, y es un derecho reconocido. ¿Tenéis más o menos calculado cuántas plazas harían falta en Asturias para cubrir la demanda? Pues eso no lo tenemos calculado, porque tendríamos que saber exactamente cuántos niños y niñas hay de esos tramos de edad, y luego, pues, qué familias quieren acceder a la escuela y llevarlos además a la escuela pública. El caso es que, por ejemplo, en Gijón salió hace poco la noticia de que se habían quedado fuera doscientos y pico niños y niñas. Eso te quería preguntar. Por ejemplo, en Oviedo, en Gijón, bueno, como son las grandes ciudades asturianas, bueno, pues, por ejemplo, en Gijón 200, en Oviedo entiendo que sean, bueno, cifras similares, ¿no? Similares. Me imagino. Bueno, ¿qué os dicen las administraciones? ¿La Consejería de Educación, los ayuntamientos, prestan oídos al tema o dicen, no, la educación no es obligatoria en el 03, con lo cual no tengo la obligación de tener plazas para todos? Bueno, pues, hay una problemática muy grande, porque en ningún lugar de España, a ver, el problema es que cuando surgió esto de las escuelas de 0 a 3 años, pues, a ver, si bien se reconoció como el primer ciclo de educación infantil y que forma parte de toda la etapa de educación infantil, que ya sabéis que es de 0 a 6 años, es voluntaria, igual que sucede con el segundo ciclo, aunque mucha gente piensa que es obligatorio llevar a los niños a la escuela, ya veis que los llevan, el problema es que, claro, al depender de dos administraciones, en este caso del Principado, en nuestro caso de Asturias, del Principado y de los diferentes ayuntamientos, pues, al final, viene siendo una problemática para todo el mundo, viene siendo una problemática para las educadoras que estamos trabajando en la red, pues, porque no tenemos ni los mismos tipos de contratos, o sea, de convenio, ni los mismos derechos, ni sueldos, ni ya ni tan siquiera funciones, derechos a formación, bueno, un sinfín de diferencias, ni siquiera para los niños y las niñas o las familias, porque ya te digo que no, en todas partes hay una escuela, ni tienen este acceso a la educación. ¿Qué sucede? La Consejería de Educación, nosotros desde la asociación, tanto desde la asociación como desde la plataforma en defensa del 0 a 3 público y gratuito, hemos solicitado reunirnos con el consejero, con el señor Genaro Alonso, y, bueno, no nos quiere escuchar, no nos quiere recibir. Salió ya desde cuando comenzó su legislatura, que ya ves que ya está a puntito de, casi de acabar, pues, lleva prometiendo que va a hacer un estudio de cómo podría darse una solución a todo este problema, todas estas diferencias que se establecen entre los diferentes ayuntamientos, muchos ayuntamientos, es cierto que tienen problemas, pues, para asumir el tener la escuela en el consejo, pues, porque tienen que poner un dinero, la consejería pone un dinero, pero, bueno, no siempre este dinero es suficiente, hay problemas, pues, de todo tipo que van surgiendo, y porque el ayuntamiento, al final, bueno, pues, es un mero gestor, que tiene que hacerse cargo del personal, que no en todas partes el acceso del personal a las escuelas es el mismo, y entendemos que si estamos hablando de educación, deberíamos de ser todos y todas iguales y tener los mismos derechos, y sobre todo ya de cara a los niños y las niñas. Entonces, ya tengo, la consejería no nos quiere recibir, el famoso informe sobre cuál podría ser el nuevo modelo de gestión, no sale a la luz, y ya tengo que se va a acabar la legislatura, entonces, nosotras estamos un poco a expensas de decir, nosotras lo que queremos es que el modelo, que está obsoleto, porque nada más que crea problemas y diferencias, pues, se cambie a una integración dentro de lo que es la consejería de la educación, dentro de la red pública, igual que está el segundo ciclo de educación infantil, a nivel estatal y el resto de ciclos educativos, la primaria o la secundaria. Claro, bueno, planteáis movilizaciones, planteáis calendario de protestas, no sé. Bueno, nosotros todos los 6 años normalmente siempre solemos protestar, un poco también, según van dándose las circunstancias, hombre, supongo que ahora, pues de cara a elecciones, que también es un... Hay elecciones, es un buen momento. Es un buen momento, pues seguramente hagamos algo y, bueno, nosotros siempre vamos con la protesta de que entendemos que la educación es un derecho, que las escuelas son un derecho y no han de concebirse como un servicio, y que hay que garantizar ese derecho a la educación, porque ya no solo como profesionales que estamos dentro de la red de escuelas, sino para la ciudadanía en general. Entonces, nosotros siempre vamos a apostar por la integración dentro de la consejería de educación, por la gratuidad y por la extensión de la red, porque nos parece también muy injusto que niños y niñas que en su consejo no tengan escuela, no tengan ese derecho a... De eso te quería hablar, vamos a ver. En las últimas semanas hemos asistido a reivindicaciones públicas, reconocimientos públicos de la mujer del mundo rural asturiano. Incluso hasta su majestad el rey, en la reciente visita de los premios princesa, bueno, pues hizo un reconocimiento expreso al mundo rural y a la mujer rural. Vale, en Oviedo es un problema, en Gijón es un problema, la falta de plazas, pero si ya descendemos un peldaño, metafóricamente, y nos vamos hasta un consejo rural, ahí entiendo que o hay abuela y abuelo o tía que atienda el chiquillo o difícil, ¿no? Hombre, está complicado, pues porque, a ver, yo entiendo que hay unos recursos y que no es evidente que no hay suficiente dinero para todo y para todas las cuestiones, pero yo creo que hay que dar una prioridad a la educación, que es base en la vida y la educación está demostrado, que la educación durante los primeros años de vida es fundamental en el desarrollo de las personas a todos los niveles, de psicológico, de la personalidad, motórico, social, etcétera, etcétera. Entonces hay que reconocer este derecho de alguna forma. Lo que me comentas del medio rural, ¿qué pasa? ¿Que los niños y las niñas que están en una ciudad tienen más derecho que el resto? Es que estamos hablando de educación, no estamos hablando en ningún momento de centros privados, estamos hablando de lo público. Entonces lo público tiene que ser para todo el mundo y está complicado el tema del acceso por eso, porque las personas tienen derecho a llevar a sus hijos e hijas a la escuela. En otras comunidades autónomas españolas, ¿la situación es idéntica, similar, mejor, peor? Pues es un poco variopinto el panorama a nivel estatal, pues por el problema de que cuando la LOE reconoció, la LOC se reconoció este primer ciclo de educación infantil, no puso los medios, delejó en las diferentes comunidades autónomas para la gestión de los centros. Entonces no puso unos medios, una ley a nivel estatal que lo regulara. Entonces pues hay comunidades, por ejemplo en Cantabria, lo que tienen es que los niños de dos años están en los colegios públicos. Tienen más aulas, pero solo para los niños de dos años. También pasa, me parece, ahora mismo en Valencia y en algún otro sitio más. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación no estamos conformes con ese sistema, porque entendemos que ya está la etapa fragmentada, porque entendemos que las escuelas deberían de ser de cero a seis años, y ya está fragmentada, si el primer ciclo, que es el más vulnerable, por así decirlo, y el menos regulado, encima te llevas a los niños y niñas de dos años a unos centros que no están preparados para acogerlos, ni a nivel estructural, ni a nivel de todo lo que se tiene que dar en la escuela, de ese acogimiento, de ese respeto a los ritmos, a las necesidades, a la evolución de los niños y niñas, pues nosotros entendemos que además se propuso ya en su momento, o bueno, se dejó caer por los medios, por parte de la Consejería de Educación aquí en Asturias, nosotros estamos en contra de esa fragmentación del ciclo y de incorporar a los niños y niñas de dos años a los colegios. Entendemos que ha de estar todo unificado. En cuanto a las plantillas de los centros existentes, ¿son suficientes o habría que tener más profesionales? Hombre, estamos hablando de niños y niñas muy pequeños, y nosotras entendemos que las plantillas nunca van a ser suficientes, pero como mínimo ha de garantizarse que haya la pareja educativa, que nosotros es lo que llamamos a dos personas, dos educadoras, a jornada completa, dentro del mismo aula o dentro del mismo, con el mismo grupo de niños y de niñas, pues que tengan las mismas funciones, el mismo calendario, las mismas obligaciones, retribuciones, etcétera, etcétera. Entendemos que son niños y niñas, bueno, y cualquier persona de a pie, que tenga un bebé en su familia o que conozca niños tan pequeños, entenderán que tienen unos ritmos que hay que respetar y que tienen unas necesidades que hay que satisfacer, que es un derecho que tienen a estar atendidos y a estar en las mejores condiciones posibles. Entendemos que la pareja educativa es imprescindible. Conciliación de la vida laboral y familiar, bueno, esto es un tema recurrente, lo vemos cada equis tiempo, bueno, pues sale la ministra o ministro del gobierno de turno, sea el signo que sea, porque es un vicio que tienen todos, ¿no? Sí, es un tema. Todos hablan de este tema, ¿no? La conciliación de la vida laboral y familiar, la incorporación plena de la mujer al mercado laboral, ¿vale? ¿Todo esto queda en un marco puramente teórico cuando dices ¿y yo con el chiquillo qué hago? A ver, nosotras, este es un tema muy peleagudo, por así decirlo. Nosotras entendemos todas las posiciones y entendemos sobre todo a las familias. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos hablando de escuelas y de derecho a la educación y quienes son los destinatarios principales son los niños y las niñas. Nosotras en la conciliación, en el sacar recurrentemente el tema de la conciliación, vemos una trampa, porque vemos que no se nos está considerando como escuelas, sino como guarderías. Nosotras entendemos que la conciliación es el derecho que tienen las familias a trabajar y a poder estar con sus hijos y con sus hijas. Y el derecho, y hay un derecho que prima por encima de esto, que es el derecho de los niños y las niñas a estar con sus familias, lógicamente. Entonces, nosotras entendemos que, aunque lógicamente las escuelas concilian, pues porque si tú estás trabajando ese tiempo que están los niños y las niñas en una escuela, estás conciliando, no es la función principal de las escuelas. Y que todo el mundo, aunque no trabaje, debería de poder llevar a sus niños y niñas a las escuelas, si así lo quiere, que seguimos diciendo que es voluntario, pero deberían de poder tener esos espacios. Hay familias que, aun no estando trabajando, pues eligen estar en una escuela pública, que sobre todo suele suceder en lugares igual más de la zona rural o sitios más alejados, porque existen, entre comillas, más plazas, y entonces tienen más posibilidades de, aun no estando trabajando, poder llevar, o uno de los dos progenitores no trabajar, poder llevar a tu niño y a tu niña. Y también es un derecho que tiene la familia y es un derecho del niño y de la niña. Nosotros entendemos que las escuelas son el mejor espacio, si tú eliges esa forma de crianza compartida, donde van a estar los niños y las niñas, porque son unos espacios que están preparados para ellos y para ellas, porque hay unas profesionales que tienen una formación específica, porque va a haber un compartir espacio con otros iguales, con otros niños y niñas, que es muy beneficioso, unos tiempos diferentes, el estar con adultos diferentes. Entendemos que eso es básico en la educación. Y nosotros, claro, defendemos la escuela, siempre defendemos la escuela pública. Para finalizar, lo apuntabas al inicio, estamos a las puertas de una campaña electoral. Una vez que pase Navidad ya se desatará toda la maquinaria electoral. ¿Tenéis previsto reuniros con los distintos grupos políticos, con las distintas formaciones, con los distintos líderes? Hombre, pues hay una idea que está todavía flotando en el aire, de intentar hacer algo en ese sentido que apuntas tú, reunirnos con las diferentes formaciones, como ya hicimos en otras ocasiones, y un poco pedir su posicionamiento respecto a este ciclo de 0-3 años, que su posicionamiento, y a ver si lo llevan a cabo, porque ya ves que muchas veces se dicen cosas y no se llevan a cabo. El saber un poco de qué pie coge a cada uno y todas estas cuestiones. Y cómo, efectivamente. Desde nuestro punto de vista, hay una falta muy importante de verdad, de poner sobre la mesa todas las cuestiones sobre cómo está el primer ciclo. En este caso, nosotras en Asturias, que es lo que nos compete, y ver qué modelo de gestión se va a poder realizar. Y eso requiere tiempo y requiere un estudio, requiere poner las cosas sobre la mesa, no dejarlo, pasar, 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 y dar largas. Y, bueno, esperemos que todas estas noticias sobre la extensión de la red y la universalización no lleven, bajo ningún caso, el tema de los conciertos educativos. Claro. Bueno, pues, Enar García, presidenta de AIPA, Asociación Escuela Infantil Pública de Asturias, 0-3 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, trasladarnos lo que es la problemática, bueno, que atraviesan muchas familias en el Principado de Asturias. Y vamos a ver si con el periodo electoral se abre un periodo de esperanza para que se solucione. No, ojalá. Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad para cambiar totalmente de asunto y volver con el programa de hoy. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Venimos de hablar de niños muy, muy pequeños. Vamos a hablar de seres muy, pero que muy pequeños también. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues, con uno de nuestros colaboradores de los cuales aprendemos y mucho. Vamos a hablar de insectos, en este caso, en sus múltiples variantes. Y lo hacemos, como siempre, con Miguel Moya, profesor y entomólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, todo bien, me imagino. Todo bien. Todo bien. Bueno, quizás muchos de ustedes, los de más edad, probablemente, hayan visto una película, un clásico, de Charlton Heston, creo que se pronuncia correctamente, y Eleanor Parker, aunque la Wikipedia del cine en esta casa, Carmen Baragaño me podrá corregir, si no era Eleanor Parker, llamada Cuando ruge la marabunta. Bueno, ¿era Eleanor Parker? ¿Lo era? Sí, sí lo era, sí lo era. No se dice en nuestra Wikipedia del cine particular. Bueno, pues, Cuando ruge la marabunta. Bueno, pues, algo así fue lo que sintieron vecinos de Gijón y aledaños, bueno, pues, hace unas semanas, cuando, de repente, se declaró una marabunta, una marabuntona de orugas que afectaba a varias zonas de la Villa de Jovellanos. Miguel, ¿qué pasó y quiénes eran las que componían esa marabunta? Bueno, para empezar, aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ver... A Eleanor Parker, no, a Eleanor Parker, muy pocos la vieron. No, 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 muy pocos, pero me refiero a las orugas, y ver esa inmensidad tan grande, pues, claro, de pronto, es como si fuese una gran invasión alienígena, ¿no? Sí. Bueno, pues, suele ocurrir cuando el tiempo es bueno, y, precisamente, pues, ha sido especialmente bueno, después de estas lluvias, fíjate ahora mismo el calor que tenemos fuera, y, bueno, pues, estas orugas se activan con el calor, porque están ya... Bueno, tengo que decir que estas orugas que pertenecen a la mariposa, que se llama... Es una polilla, se llama mitina unipuzta, ¿no? He traído aquí, precisamente, unas cuantas recogidas de diversos puntos de España, y, como decía, esta oruga, cuando se activa, gracias al calor, se vuelve extremadamente volar. Y no solamente extremadamente volar, sino que puede llegar a tener una eclosión bastante grande. De todos modos, las orugas que los vecinos estuvieron viendo en estos días de atrás, y que seguramente todavía se podrán ver, pues, ya están bastante crecidas. Están, además, en... suelen tener cuatro generaciones, si el tiempo es bueno, como así ha sido. Entonces, están en la última generación, la parte de octubre, ¿no? Empiezan ya en marzo, abril, mayo, empieza la primera generación, junio, julio la segunda, luego en agosto, es decir, tienen demasiadas generaciones si lo contrastamos con el resto de las mariposas. Es decir, que, claro, por eso, evidentemente, es un vector de plaga. Claro, claro. Entonces, esta oruga, como digo, pues, está en la última, en el último episodio suyo, a punto de pasar el invierno en forma de crisálida o en forma de oruga. Pero, claro, con estos calores han vuelto a activarse, y entonces han cogido las calles, pues, pues, ellas son las reinas de la calle, y, sobre todo, es una plaga, sobre todo, para muchos cereales, vamos, a estas alturas me imagino que ya las huertas prácticamente ya no... Pero, sin embargo, hay algo que tenemos que saber, y es que es especialmente mortífera, vamos a decir, para el césped de los jardines, e incluso en las praderas. Empieza a comer por abajo de tal manera que si se introducen un montón, cientos de estas orugas, y no hace falta que sean tantas, incluso un poco menos, aunque suelen ir en grupos, como aquellas langostas, que, bueno, o la marabunta, como decías hace un momento, pues, empiezan a comer las gramíneas desde abajo, el césped, por ejemplo, del jardín tan bonito que tiene el vecino, y en cuestión de unas semanas produce unas calvas que tiene que volver a colocar la simiente. Más allá de lo que pueden ocasionar, del daño que pueden ocasionar en cultivos o en el césped que cada uno tenga en su casa o en su finca, ¿para las personas son dañinas? ¿Pueden provocar algún problema? No, en absoluto. Ni uticaria ni nada. O sea, para las personas no son letales, ni son dañinas, ni perjudican, ni irritan, nada en absoluto. El único problema, como digo, pues es, sobre todo durante el verano en las huertas, cultivos del maíz, el maíz lo machaca, lo machaca, es más, incluso, es que estamos hablando de una mariposa, de una oruga que es cosmopolita, es decir, no es que esté en toda España, es que está en todo el mundo. En México, por ejemplo, el maíz lo abraza totalmente, ¿no? ¿Cómo acabar con ella? ¿Cómo acabar con ellas? Bueno, pues, desde luego, no vale cualquier insecticida. Hay una serie de sustancias que son exclusivas para este tipo de mariposa. He tenido una lámina donde me gustaría que vieras, aquí por ejemplo, y entonces, en esta parte de acá, hablo de la lucha biológica. Sí. Hombre, es porque veáis que también tiene sus depredadores este tipo de mariposa, tiene sus depredadores, como son, por ejemplo, pues, este tipo de himenóctero que tenemos aquí, como son, por ejemplo, los carabus, aquellos coleópteros que veremos a continuación y que estuvimos aquí presentándolos, que las huertas son muy buenos y tal, bueno, pues, los carabus, estos escalabajos que corren, que corretean por las huertas, pues, son mortíferos para ellos, o sea, es un depredador, pero incansable. Hay una serie de moscas que también son parásitos, moscas pequeñitas, los taquinidos, que se llaman. Quiero decir que tiene bastantes depredadores y parásitos que nos pueden ayudar. ¿Y esta plaga bíblica, igual que llega, se va? Igual que llega, se va. Estas eclosiones suelen darse cada cinco, cada ocho, nueve años. Yo recuerdo en el año 97, 98, si mal no recuerdo, que en Pola de Elena, pues, me llamó precisamente Seprona, preguntándome que, bueno, que los vecinos estaban asustados porque a las afueras del pueblo, cerca de las huertas, y era en pleno verano en ese momento, pues, que había una cantidad de orugas que no sabían lo que era y tal, y era esta misma, se hizo un informe y, bueno, pues, se les avisó a los que tenían las huertas que si detectaban que se habían introducido en ellas, pues, bueno, o bien eliminarlas de alguna manera o preguntar qué tipo de sustancia, no conozco, no sé ahora mismo qué tipo de insecticida puede ser el idóneo, pero, bueno, pues, poderlas exterminar de alguna manera e incluso recogerlas. Qué curioso. Bueno, para cerrar este tema, antes de pasar al otro asunto al que queríamos hablar, ¿añadimos algo más? No, nada más, que, desde luego, que hay que tener bastante cuidado con esta mariposa. Bueno, pues, igual que llegan, se van, ya lo saben. Bueno, hay que hablar también de mecanismos de defensa. Vamos a dejar el tema de la marabunta de Gijón un poco aparcado y querías hablarme de mecanismos de defensa. Habla. Pues sí, mira, igual que todos sabemos que existen las avispas, las abejas y cantidad de insectos, pues, que nos pican, ¿no? Sí. Bueno, este es un mecanismo de defensa, pero hay otros mecanismos de defensa menos agresivos, pero que sí que asustan, ¿no? Bueno, algunos de ellos pueden ser incluso como los insectos palos, pues, que se esconden, que se camuflan. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de este otro mecanismo de defensa. Vamos con la lámina 1. Este es el carabus, creo que se ve bien, este es el carabus que habíamos visto aquel día, este es otro de un color más negro. Lo veíamos en un espacio. Y que son depredadores incansables y que nos ayudan en las huertas a mantener el equilibrio de estas posibles plagas. Sin embargo, si cogemos un escarabajo de estos, un colóptero, inmediatamente nos va a expulsar, nos va a segregar una sustancia bastante dionda, desagradable, no produce irritación, pero si llevamos los dedos a la nariz vamos a notar un olor, pero desagradable, desagradable, que ahuyenta, efectivamente, que ahuyenta al resto de los depredadores suyos, como pueden ser los pájaros. Este sería un mecanismo de defensa, glándulas que tienen en el mesotoras, en la parte ventral del abdomen, estos otros. Este otro que tenemos aquí, este son hemísteros, pero los conocemos como chinches de campo, no tienen que ver con la chinche de las camas, aquellas, no, se le llama chinche de campo. Y este, seguramente los que nos están viendo, la verdad, durante los meses de junio, julio, agosto, en las gramíneas y en las umbelíferas, en las flores, pueden ver perfectamente este hemístero, que es muy peculiar, rojo y negro. Y lo mismo que su compañero, de color verde, se pueden coger perfectamente. Si el olor que segrega este escarabajo lo comparamos con el del hemístero, bueno, este es todavía mucho más hediondo. Peor aún. Es desagradable, no produce irritación. Bueno, claro. Ahora, pero es muy desagradable. Aquí tenemos otro, también son hemísteros. Igual que el carabús, pues tienen las glándulas en el abdomen, en la zona del mesotoras, por ahí, ¿no? Al lado de las patas posteriores, ¿no? Claro. Pues se defienden de esa manera. Claro. Principalmente, me dices, contra los pájaros. Cualquier, no, contra cualquier elemento, sea un pájaro, sea un animal, seamos nosotros mismos que se le moleste. Es decir, si es molestado, incluso por otro insecto, si es molestado, él va a agregar automáticamente esa sustancia. Claro. ¿Te analizara qué vendría a ser? ¿Analizara? Pues no te puedo decir ahora mismo, no te puedo decir analizara cuál puede ser. Pero sí te puedo hablar de otra, de otra, que va a venir a continuación, que creo que os va a sorprender a todos. Cuento. A todos. Es un animal que sé que lo hay en Asturias. Yo aquí no lo he visto todavía, lo veía mucho cuando estaba en Madrid. Sí. Y es del género, el clávido este, es del género braquinos. Sí. Bueno, hay muchos braquinos. Fijaros que los nombres son braquinos explotan, braquinos crepitan, ya nos está diciendo algo. Bueno, es un escarabajo pequeño, azulado, verdoso, con una mancha en el centro de los elitos, naranja o sin ella. Lo estamos viendo aquí, bien, pues mide aproximadamente unos 8 milímetros, no llega ni siquiera al centímetro, no es muy grande y suele vivir debajo de las piedras casi en colonias. O sea, son gregarios, viven todos. Sí, sí, sí. Es una sustancia fuerte, abrasiva. Bien, pues tiene hidroquinona. Y él, aparte, en otra glándula, tiene peróxido de hidrógeno. Lo que es agua oxigenada. Efectivamente, Juan, lo que es el agua oxigenada. Tú fíjate, agua oxigenada e hidroquinona. Pero... Lleva una farmacia con él. Lleva una farmacia. Ahí está. ¿Qué ocurre? Pues que en el momento en que se le molesta, automáticamente vuelca ambas sustancias en otra glándula, que se llama cámara de explosión, le llamamos, ¿no? Pero bueno, en esa cámara, ¿no? Más atrás. Ahí las mezcla. Al mezclarlas, aquello puede explotar. Para que no explote, segrega una enzima, porque si no moriría el mismo. Entonces, segrega una enzima con las dos sustancias. Ahora lo que voy a decir es increíble, porque en ese momento, en la combinación de ambas sustancias, se llega más allá del punto de ebullición en el interior. Es decir, a más de 100 grados de temperatura se pone. Dentro del... Dentro de la cámara de explosión, en esa glándula. En ese momento, lo que hace es... Todo esto, por supuesto, evidentemente es muy rápido, son segundos, ¿no? En ese momento, lo que hace es expulsar al exterior, incluso con una fuerza de hasta unos 4, 5, 5 y pico centímetros, expulsa la sustancia. Más o menos esto sería una fotografía que se hizo a cámara lenta. Y esa sustancia, si te toca, yo la he probado, sí que es un pelín irritante para los animales, mucho más, pero te quema, sientes el calor. Claro, claro. Porque sale a más de 100 grados. Altísima temperatura. Todo esto lo hace este pequeño insecto del género Brachinus. Todos los del género Brachinus, todas las especies, tienen todo esto, toda esta farmacia, como decías antes. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Y puede llegar a producir 100 grados de temperatura en su interior? Superan los 100 grados en su interior. Por la presión. Qué barbaridad. Ya sabes que a mayor presión, ponemos el punto de ebullición, se eleva. Claro. Es impresionante. Pues este lo hace el Brachinus. Y ojo, porque los anteriores no causaban daño en la piel, pero este sí puede causar una pequeña... Este es un poco irritante, sí. Por ejemplo, lo que no se puede jugar con él y a lo mejor acercártelo a los ojos, pues imagínate lo que te puede provocar. Mecanismos como este hay muchísimos. Pues no he traído una lámina de unas orugas, ¿os acordáis que vimos las orugas aquellas surticantes? Sí. Pues algunas de estas orugas surticantes se encierran en su capullo y en ese momento, pues pueden ser pasto de algún otro depredador, porque claro, no se mueven, están en crisálida. Claro, claro. Entonces, ¿qué harían algunos, no digo todos, algunos de estas orugas? ¿Qué es lo que hacen? Pues también os vais a quedar impresionados. Según se coloca en el interior del capullo, o mejor dicho, según va produciendo la seda para encerrarse en el capullo, antes de hacerse crisálida, cuando todavía es oruga, inmediatamente de los pelos surticantes que tiene cerca de la cabeza, la parte del toras, abre esas celdas y va expulsando todos esos pelos, pero los va introduciendo para que queden hacia afuera. Imaginemos las películas de aquellos gladiadores o películas, por ejemplo, de los romanos o de la Edad Media, que venían a caballo y, bueno, pues ellos colocaban unas empalizadas con un montón de palos terminados en punta y siempre con una inclinación, venía el caballo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacen, efectivamente, con la misma inclinación, porque si lo ponen vertical, seguramente no produce el mismo efecto y se rompería. Entonces, colocan una empalizada en todo lo largo del capullo, de tal manera que si tú lo coges, te vas a urticar e incluso cualquier insecto, que ya lo sabes, cualquier insecto, cualquier animal, depredador, pájaros, etc., pues esto es increíble. Miguel, qué sabias la naturaleza, sin duda, ¿no? Es lo que decían los paisanos de antes, qué sabias la naturaleza. Pues Miguel Moya, profesor y entomólogo, muchísimas gracias por darnos de nuevo, bueno, pues una lección de lo que es, bueno, pues el mundo diminuto que hay afuera. Ya saben, aquellos que quieran saber más o nos ven o acuden a entomología.net, donde pueden encontrar, bueno, pues esto y mucho más. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Queremos verte el mes que viene para continuar aprendiendo. Aquí estaré. Gracias, Juan. Nos vamos muy rapidito a publicidad. Volvemos y ya ponemos, bueno, pues ya la recta final del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues para finalizar el programa de hoy. Hoy vamos con una recomendación de algo que es tremendamente saludable y es que después de ver un ratito la televisión, a la hora de irse para la cama, aunque en cualquier momento es bueno para leer, bueno, pero antes de irse para la cama, cojan el hábito, el que no lo tenga, lleven un libro para la mesita, cojanlo y lean, aunque sea un capítulo, aunque sean unas líneas, aunque sean un par de páginas, que vendrá mucho mejor el sueño reparador para coger fuerzas para el día siguiente. No me enrollo. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura, en este caso con Adriana Fernández, de Casa del Libro del Centro Comercial Modó, en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Todo bien, me imagino. Todo bien. Perfecto. Bueno, pues el verano ya, ya nada, el verano ya es nada más que un dulce y ya lejano recuerdo, con lo cual ya empieza a refrescar, ya es momento de a lo mejor ir quedándose en casa y tener, bueno, pues un buen libro entre las manos para pasar un rato muy, pero que muy agradable. En este caso, Adriana, ¿qué libro es el que nos recomiendas? ¿De qué libro vamos a hablar esta noche? Sí, pues en esta ocasión he traído una especie de comedia, sátira, que se llama Ha vuelto de Timur Vermes. Ajá. Es este. Sí, Ha vuelto de Timur Vermes. Vamos a ver, para aquellos que sean, ahí lo vemos, que sean bien sagaces, bien suspicaces. Vamos a ver. Si ponemos una H y una A y ponemos este peinado, esta silueta de peinado así tan singular, con ese flequillo caído hacia un lado, ¿de quién podemos estar hablando en este caso, Adriana? De Hitler. De Adolfo Hitler, en este caso. Bueno, Adolfo Hitler, el cual, en una ocasión, hoy por la radio, dijeron lo siguiente, dijeron, de la persona que más se ha escrito en la historia de la humanidad, es de Jesucristo. Y de la segunda persona que más se ha escrito en la historia de la humanidad después de Jesucristo, es de Adolf Hitler. Paradójicamente. Tal cual, así, del que más se ha escrito es de Jesucristo, y del segundo que más se ha escrito es de Adolf Hitler. Bueno, será el yin y el yang, el bien y el mal, no lo sé, lo que será. Bueno, sinopsis de este libro de Timur Bernes. Sí, pues la verdad que es una novela que tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Alemania, pero bueno, diría que es un superventas también a nivel global. Y digamos que de la mano también de su éxito vino una polémica muy grande por el personaje en cuestión que resucitan, que es a Hitler. El argumento es el siguiente, de repente no explican tampoco muy bien en ningún momento, ni al principio ni al final cómo, pero Hitler se resucita, digamos, se despierta al solito en un descampado en Berlín en el verano del 2011. ¿Ayer? ¿Entonces ayer? Sí, sí. Y tal cual, misma edad que aparentemente tenía, es como si se viera despertado de un sueño, con el uniforme, el único que le extraña que huele un poco a quemado, a gasolina, el uniforme, pero bueno, claro, le extraña porque no sabía que ha pasado, intenta un poco volver a encontrar la entrada al búnker, no hay manera, no entiende los edificios y las tiendas que hay. Entonces, bueno, justo al lado resulta que hay un kiosquero que, claro, lo ve, le hace gracia, y como ve que está un poco perdido y un poco angustiado, le da un poco de cobijo, digamos, en su kiosco, hasta que un poco se sitúe, porque claro, dice que no tiene casa, porque bueno, realmente es verdad. Y lo que pasa es que por ese kiosco pasan a menudo, son clientela del kiosco, unos productores de televisión. Entonces, claro, el kiosquero les llama y al día siguiente vienen para conocer al que creían que era un muy buen imitador y, claro, se quedan prendidos y del tirón le quieren dar ya una oportunidad para tener un show televisivo, como monologuista, digamos, e imitador de Hitler. Es decir, la gente alemana actual, en este caso, no se les pasa por la cabeza que pueda ser un Hitler resucitado, sino un imitador, en este caso, un muy buen imitador. Y el propio Hitler entiendo que se sienta... Es que él realmente es un poco extraño, porque muchas veces él sí que cree, o sea, por un lado entiende la diferencia de qué ha pasado en estos tantísimos años, pero él muchas veces cree que le están facilitando un poco la tarea de... O sea, aprovecha también, ellos aprovechan de él y él se aprovecha también de ellos, porque él considera que si le dan una plataforma televisiva, pues es un muy buen lugar para soltar su discurso y un poco retomar el poder perdido, entonces... El poder perdido. Bueno, la obra como original es original. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver, como original es original. Bueno, no vamos a decir cómo acaba, en este caso vamos a hablar, sí, del autor. Un autor alemán nacido en Nuremberg, paradójicamente la cuna ideológica del nazismo, donde se realizaban, bueno, pues durante los años 30, bueno, pues todos los fastos de la época, donde Hitler reunía a todos sus acólitos y realizaba aquellos desfiles tan espectaculares y que fueron filmados por Leni Riefenstahl. Bueno, paradójicamente el autor es de Nuremberg, es decir, un autor nacido en la cuna ideológica del nazismo realiza una sátira que da que pensar acerca de lo mismo. ¿Este autor tiene más obras? Es que realmente yo creo que diría que su labor es más bien periodística. Sí que es verdad que trabajó durante años como escritor fantasma para otros autores, pero novela es la que tiene, sí que es verdad que creo que va a sacar, o sacó ya una en Alemania o va a sacar, pero bueno, que de momento... En España, además, es la que tiene, sí. Es curioso, vamos a ver, esto nos lleva a una reflexión. En Alemania, al igual que en otros países, bueno, pues la ideología nazi está prohibida. Está prohibida e incluso penada, con pena económica, con multa e incluso con pena de cárcel. Sin embargo, bueno, pues es curioso que este hombre, Timur Bermes, saca esta obra y se convierte en un superéxito de ventas en la propia Alemania. Claro, cuando menos, ahí está el dato. Es que yo creo que está bien escrito y resulta gracioso. No es un humor, no sé si decir, bueno, hiriente es, porque bueno, muchas veces, claro, es que el problema es que Hitler, los discursos que la gente ve en la tele y les hace mucha gracia y se convierte de repente en un boom televisivo, claro, la gente cree que es un imitador que está llevando muy al extremo los topicazos, digamos, de los extranjeros, de los judíos, de los turcos. Él realmente le sale natural porque... Sí, sí, porque su propia, su ideología propia. Es un poco la paradoja. Además, fijémonos en la sinopsis que nos da la contraportada. Dice, es el verano de 2011. Adolf Hitler, como nos decía Adriana, despierta un descampado en el centro de Berlín. No hay símbolos nazis. Reina la paz. Las calles están invadidas por extranjeros. Y Alemania está gobernada por una mujer rechoncha que hace lo que quiere en Europa. Bueno, pues ahí está Angela Merkel en este caso, bueno, pues dictando e imponiendo su ley. Bueno, decíamos que este autor, nacido en Nuremberg, no ha escrito otras obras por el momento, sino que se ha dedicado a labores periodísticas. Este libro tiene película. Sí. Sí, al igual que, bueno, que otros muchos, ¿no? Pero bueno. Está, sí, que siempre que vengo parece que siempre tiene una peli o serie. Sí, está en Netflix. Lo que pasa es que la peli yo la vi después de leer el libro y... Hombre, el libro yo creo que le da mil vueltas. El libro es muy gracioso. La peli utiliza las gracias más graciosas del libro, pero creo que no está muy a la altura. ¿Tú lo has leído? Sí. ¿Nos lo recomiendas? A mí me dice mucha gracia, sí. ¿De 0 a 10? Ocho alto. Ocho alto. Es que es... Sí, resulta gracioso porque, claro, de repente Hitler se levanta en el 2011. Claro, no se ha usado un ordenador, un móvil ni mucho menos. Internet, el día que le enseñan a usar un ratón, es como muy surrealista. Y es muy gracioso porque tampoco entiende eso, lo que comentabas de la sinopsis. Porque hay tantos turcos de repente en Alemania. O porque una cosa muy graciosa, que porque un tal señor Starbucks tiene no sé cuántas cafeterías por Alemania. ¿Qué quién es? Entonces, claro, el contraste de su mentalidad de por sí y el cambio de siglo y con toda la tecnología y tal, pues es gracioso. Claro. Bueno, novela a caballo entre la ficción, lógicamente, y la historia con esas reminiscencias del pensamiento del pueblo alemán actual, en referencia a lo que fueron sus padres y sus abuelos. Bien, libro recomendable. Libro que no obstante... Yo el libro no lo he leído. Sí he visto la película. Sí es verdad que la película no es una joya del séptimo arte, ni mucho menos, pero sí te invita un poquito a la reflexión, ¿no? Dices, bueno, vale, es un comediante que la gente se lo toma como un comediante, pero tiene... Es una paradoja, porque de hecho, tanto en la peli al final y en el libro, claro, de repente, cuando se convierte en un boom, surgen voces en contra de, oye, que es un personaje nefasto de nuestra historia. Claro. Nos estamos dejando llevar un poco por las supuestas gracias que está soltando, pero tampoco queremos retomar aquello y fomentar un poco con el discurso, aunque aparentemente sea mentira y sea irreal, un poco el odio, ¿no? Y que vuelva a suceder algo parecido. Claro. Bueno, en España, hace años, se hizo una película que se llamaba, creo, que se llamaba así, era Y al tercer día resucitó, que era sobre Franco, ahora que tanto están con los restos de Franco, en el Valle de los Caídos, que si para arriba, que si para abajo, que si para dentro, que si para afuera. Bueno, pues, mira, hay argumento también, ¿qué pasaría si de repente, pues, hay como unos rayos y truenos y de repente allí en la esplanada del Valle de los Caídos, bum, ahí aparece, Paco, imagínate, sería tremendo también. Bueno, pues, ¿qué diría el hombre de cómo está España? ¿Y qué dirían los españoles si lo vieran? Pues, no sé, un señor bajito, rechonjo, con voz así, aflautada. Bueno, daría también para mucho libro. Bueno, Adriana, la última vez que hablamos, estabais con los libros de texto. ¿Mucho lío con los libros de texto? Un poquito. Un poquito, pero bueno, bien. ¿Es paradójico, quizás, que se pide más libro de texto para un chiquillo de seis años que para un universitario? Sí, la verdad que sí, porque yo cuando era pequeña no recuerdo que hubiera tanta cantidad de materia, tan desde chiquititos, desde primaria, incluso muchas veces hasta preescolar. Claro, tal cual. Pero bueno. Bueno, vamos con lo que es la pregunta clave. La pregunta clave de este libro, bueno, pues, saben que vamos a realizar una pregunta sobre algo de lo que hablamos Adriana y yo durante la entrevista. Hola, ustedes, si aciertan esa pregunta, nos envían un correo a la dirección ye arroba esa asturias punto tv con lo que es la respuesta. Si hay más de una, pues, lógicamente, se hace un sorteo. La persona agraciada, nosotros, nos comunicamos con esa persona y puede pasar por la librería Casa del Libro del Centro Comercial Modo, preguntar por Adriana o alguna de sus compañeras y podrá llevarse el libro a casa, el libro H.A. ha vuelto. Bueno, pues, la pregunta, Adriana, yo creo que puede ser de qué ciudad es originario el autor Timur Vermes. Y como pregunta y como pista podemos decir que es la cuna ideológica de todo el movimiento nazi. Además, hay, bueno, pues, restos, incluso ruinas, no ruinas, porque está bastante bien conservado de todo lo que fue aquel pasado de hace ya, bueno, pues, 80 y pico de años en lo que es Alemania. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por traernos H.A. Te lo devolvemos para que la persona que acierte la pregunta de qué lugar es originario el autor, bueno, pues, se lo pueda llevar a casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y volveremos a hablar en breve. Bueno, pues, acerca de libros, de literatura y de todo cuanto se contenga en la librería. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Nos vamos muy rápidamente para casa, en este caso. Iba a decir a publicidad, no, nos vamos muy rápidamente para casa porque hay que cenar, en este caso. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, que descanse. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.